muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver un juego hiper random vale se llama onion assault primero y antes que nada muchas gracias a la desarrolladora por facilitarme el código vamos a vamos a probarlo es decir lo vi me llamó la atención cuanto menos es curioso se puede elegir dos carácter el pavo y la madre entiendo mamaloc vamos a elegir vamos a elegir a mamaloc vamos a ir con la mamá destrozando la peña a ver qué pasa aquí no entiendo nada yo no sé sobre qué mal modo historia lo vi me llamó la atención todo súper random con cebollas y tal y no entiendo nada no sé qué va a ocurrir la madre está repartiendo puñetazos a dios tres siniestro ha roto el cañón y está tirando cebollas por doquier hola hoy mamá cebolla y os voy a partir la vida vamos al lío no sé si vale aquí el tutorial el tutorial vale como siempre vamos a hacer los primeros pasos las impresiones del tutorial pulsar para arrancar cebolla oh my god vale pulso para arrancar y para tirarla vale perfecto desde mi vista pero coger a los papitos estos a la nota que están ahí arriba vale si puedo ok hay doble salto algo ahora ah tenemos salto lo que sería vale lo que sería el salto cargado de toda la vida ahí hay un ahí hay hub aquí pisa ahí abajo eso que es cuando estoy sobre un enemigo para para elevarlo vale eh no quiero quiero coger eso tío no quiero romper esto tío como cojo eso tío no puedo fucking shit no no sé si puedo no puedo tío vale vamos lío bueno no hemos podido coger la grande pero no hay que matar no ay ay sube parece que no hay que matar a la peña me refiero a no hay que matar oh en cuanto obligado oh hay que vale 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 que también hay oculto que también hay oculto me cago en la leche me mal he medido ahí tío parece que también hay oculto no what the fuck vale parece que también aquí hay oculto cosas efectivamente eso es lo que no sabíamos acabamos de aprender de lo mismo os reviento perfecto ahí estamos vale parece que respeta respeta las cosas que supuestamente hay en cada flor perfecto ahí abajo puede caer algo solo hay dos me cago en la leche tío soy manco que joder puedo levantar un objeto pesado esta es la meta what the fuck super random tío super random no 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 quiero volver al menú principal al menú principal que bueno tío es super random loco me encanta eh el juego todavía no ha salido que conste vale el juego todavía no ha salido cuando vosotros lo estoy viendo el juego sale creo que es el 17 no estoy seguro si es el 17 de enero ostia tío quiero coger esto no puedo cogerlo vale pasa eh eh esto que es que hago ah te reviento what the fuck que es esto tío pero que hace loco vale soy gilipollas es que déjame en paz es que vale 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 lo pillo lo pillo es que parece que hay que dejar un poquito de margen joder tío me mata no vale no puedo coger esa mierda tío no sé cómo si me podría haber tirado ahí pero bueno me hago me voy a hacer cruel que hace tío pero cómo matar gilipollas es ese loco como un mato al pavo ese tío me está jodiendo eh para cagilipollas no ah vale que pierde una vida entera vale estamos aprendiendo por ansia viva no por otra cosa con esta vida me tengo que me tengo que pasar ya este stage vale tío si ahí le vas y ahora por huevos voy a hacer una cosa ok no me puedo caer vale tengo que ir ahora ya en plan ah vale es que encima se repone esto ahora tenemos que ir con cuidado vale una vida nueva perfecto a ver joder aquí perro eh eh ¿me viste? oh no por con tu puta madre ¿qué haces gilipollas? déjame ya en paz tarao necesito vida tío dame algo de vida no no necesito esa mierda ahora sí vale eh no necesito más cebollos tío dame fucking vida loco necesito vida tío necesito vida loco voy a morirme ya ¿me voy a morir ya? ahí abajo hay algo creo pero no me voy a arriesgar yo tengo poca vida estoy en la mierda oh 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 ¿esto qué es? oh he matado a varios hippies vale ah ahora hemos llegado al final let's go pues nada gente vamos a morirlo por aquí la verdad que el juego me ha sorprendido bastante es decir pensaba pensaba que iba a ser un truño llamémoslo así entre comillas ¿vale? pensábamos que pensaba que iba a ser un truño más grande tiene monedas es un estilo es un arte conceptual tipo armario ¿vale? este 1, 2 tal o igual y con las medallitas que veis arriba la verdad que el juego bastante interesante y no está nada nada mal la verdad así que bueno vamos a dejarlo vamos a dejarlo por aquí espero que os haya gustado si os ha gustado dadle a like compartid suscribiros que es totalmente gratis ayuda muchísimo al canal y nos vemos en los próximos vídeos adiós y nos vemos en los próximos vídeos